Hola chicos, este es el primer videotutorial que voy a estar haciendo utilizando WPF y C Sharp Ahora les quiero mostrar un programa que hice que es para enviar correos utilizando el System.net y el System.net.mail Y funciona de la siguiente manera Introduces tu correo Tu contraseña Al momento de recién darle login vas a poder enviar, activa el botón Escribes a quien le querés el subject, digamos el tema del correo Hola como va le pones Cuando nos vemos Y acepta multilíneas, o sea si vos lo formateas de la siguiente manera Teniendo un divisor, un signature, que se yo Le da send, la persona lo va a recibir Ahorita nos va a salir un error pero ¿Por qué? Porque puse mi contraseña mal ¿no? Ese es el catch Así que metámosle Abran su Visual C Sharp Express Crean una nueva WPF Application, llámenlo lo que quieran WPF Email Espero un ratito a que cargue Bueno lo primero que van a ver es un tag en XML Por el propósito de este tutorial voy a asumir que ya saben más o menos un poquito como funciona el XAML Code Que es como se declara la interfaz utilizando WPF Entonces dentro de su window tag creen un stack panel Y creen otro stack panel Vamos a sacar esto un ratito Ahora por qué dos tag panel Un Hashi, vamos a ver por qué Ah, un doc panel, perdón Eso, ahora sí Ahora un doc panel sirve por ejemplo Imagínense que quieren tener este Como esta aplicación de aquí Esta aplicación utiliza igual el mismo sistema Un doc panel y pongo dos tag panel Uno en esta área de acá Que siempre le digo que se mantenga a la izquierda Y esta área de aquí Que siempre a la derecha Y por eso cuando logrando esto se mantiene en su lugar Y esto en su lugar también Ya, crean un doc panel Y me crean dos stack panels Este stack panel que siempre se mantenga a la izquierda Y este doc panel siempre a la derecha Entonces como ven ahorita no hay nada Pero ahorita vamos a hacer que aparezcalo Entonces cerremos este stack panel Para que no nos gine Y dentro del stack panel que está a la izquierda Creen un grid Un grid sirve como en HTML Ustedes crean una tabla Básicamente En la tabla pueden crear Igual que en HTML Pueden crear celdas Columnas, filas Y hasta pueden usar el span Que es para que una celda ocupe más de lo que es de ella Dentro del grid Creen este grid Column definition Esta etiqueta sirve para declarar Cuantas columnas va a tener Esa tabla Ese grid Entonces ponen un dentro de eso Vamos a tener dos columnas Todavía no se ve nada Todavía tranquilo Ponen grid row definitions Y vamos a tener Igual dos columnas Ok Todavía no se ve nada Porque no tenemos nada Simplemente estamos declarando Cómo va a ser el esqueleto De nuestra aplicación Ahora Una vez que tienen eso Se declaran Aquí igual dentro del tag Fíjense Dentro del grid No se salgan Ahí abajito Declaran un Label Ahora Si ustedes vienen de Windows Forms Se acuerdan que El label Su atributo Para poner texto Era .text Aquí no hay eso Aquí es Label Content Que es igualito Que es La única diferencia Es que en el content Vos le puedes poner fotos Y una variedad de objetos No solo limitado a texto Como en Windows Forms Entonces ponen Label Content Ponen Username Usuario En español Usuario Ahora ponen Grid Column Ahora En que columna Ustedes dicen En que columna Quiero que este label Aparezca De este grid Entonces Como todas las etiquetas Van a aparecer A mano izquierda Si se fijan Aquí No Todas las etiquetas Van a la izquierda La ponen En la columna Cero Y de ahí ponen Grid.row Igual en la columna Cero Las columnas Y las filas Son declaradas Desde cero Como un vector Empiezan a contarse Desde cero Grid.column Y cierran La etiqueta Y apareció Aquí Si pueden ver Nuestra Label Crean Otro Label Pueden copiarlo Y de ahí le cambian Igual En la columna Cero Pero en la fila Uno Para que aparezca Abajo Y aquí Le cambian Y le ponen Contraseña Ok ¿De ahí que falta? Faltan El textbox Entonces declaran Otra vez Textbox Grid.column Esta vez en la columna Uno Y grid.row Cero Y le dan Un grosor De 70 No sé si alcanza Un poquito más Pónganle 90 120 Ahí está bien Para que vean La diferencia Aquí Le vamos a cambiar De color Le ponen Background Y le ponen Smokey White Creo que se llama White Smoke Ya pueden ver Más claro Que ahí está El textbox Nuestro textbox Y hacen lo mismo Crean otro textbox Pero en la fila Uno Y ahí está Ahí ya tenemos Nuestro Nuestra Aplicación Para que puedan Loguearse Ahora Fuera de este grid Y afuera de la tabla La tabla solo fue creada Para darle forma A las fields Crean un botón Que tenga content Que igual es como Punto text Pero acuérdense Que el content Puede ser una imagen Una variedad De objetos ¿No? Ponen content Este Ingresar Y aparece abajo Ahora Ahora ¿Por qué aparece abajo? Si minimizamos Este grid tag Ven que está Son dos controles Independientes Uno es la etiqueta grid Y otro es el botón Pero como están Dentro del stack panel Automáticamente Se van a ir Poniendo uno Encima de otro Imagínense Que esto Es uno Un control Y este es otro control ¿Ven? Bueno si no entienden Pueden repasar el video Y practicar Siempre cuando practica Entonces una vez Tenemos ese botón Ahí Le podemos dar el ancho Para que no ocupe Todo Todo Y le dan de ancho No sé 100 Margen De 8 Para que no esté Muy apegado Y pongamos Una pequeña imagen Para que La gente Vea Se vea más bonito La aplicación ¿No? Ponen Image Source Ahí dentro De la etiqueta De source Ustedes le dicen Le pueden dar La dirección HTML De una imagen En la web O